Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear un Storage Pool. Y bueno, en este caso tenemos tres Encloser, en el cual tenemos 72 discos, de los cuales 66 son de un tipo de calidad, de un tipo de capacidad mejor dicho. Y tenemos 6, que no me equivoco, que son de 372 GB. Bien, lo que vamos a hacer simplemente es crear un Storage Pool simple, en el cual va a ser un tipo RAID 5, en el cual vamos a seleccionar 24 discos para poder crear 3 Envys Group. Y esos 3 Envys Group van a pertenecer a un Storage Pool que nos va a permitir crearlos. Lo que se recomienda, cuando se configura un Storage Pool, es configurar un disco Spare, un disco que va a estar en Standby. Llegado el momento se rompa algún disco de algunos de nuestros RAID. Se trata de configurarlo cada dos Enclosers. O sea, primero en el Enclosers 1, y después configurar otro Spare en el Enclosers 1. Bien, básicamente el proceso es simple, no tiene nada del otro mundo. Nos vamos a... Nos vamos a... A... Internal Storage. Nos vamos a configurar Storage. Seleccionamos una... Tenemos dos opciones. La selección recomendada... All, la... La por defecto... Perdón, la manual, la manual, disculpen. Bueno, seleccionamos un tipo de RAID. Lo seleccionamos para Performance. Y acá ponemos 24. Como pueden ver... Ahí nos dice... Ahí me dice que se van a crear 3 por 5... Basic RAID 5. O sea, 3... MDs Group. Se van a crear. Y esos 3 MDs Group. Me van a permitir... Crear un... Un Storage Pool. Vamos a Next. Acá nos pregunta... ¿Expandir un... Existente Storage Pool? O crear... Uno. Creamos uno. Le ponemos test. Y... Finalizamos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta... Van a ver que el... 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 El size... De... El... El extend size del... Creado por defecto en la versión 0.7 de... De... De firmware de los ExtraWise... Es de 1024. Que ustedes lo van a ver por ahí... Si no me equivoco. Va a ver si no vi... Acá está. De 1024. El extend size. Cerramos. Nos vamos a... A la parte de la cita esta. Y bueno... Y ahí vemos que tenemos... Un nuevo... Storage Pool. Que tenemos... 3MDisc. Que fue lo que le... Que les mencioné al principio. Y bueno... Después uno cuando... Tiene que crear un... Un alum... Para asignársela... A un dispositivo... Lo que tiene que hacer simplemente... Se viene acá volúmenes. Si. Acá volúmenes. Create Volumen. Seleccionamos un tipo de... Genérico de... De pool. Que es el que vamos a crear. Seleccionamos. Y... La capacidad... 32 GB. Y... Ponemos test. En este caso... Nos da acciones avanzadas. Para decirnos... Por qué no salimos. O no. Bueno en este caso... Es automático. Y... Acá nos viene la cantidad... La capacidad... Los GB. Y el nombre. Ya seleccionamos el pool. Como lo vieron. Lo creamos. Y... La tarea fue completa. Entonces acá... Usted tranquilamente... Pueden ver... El... El volumen creado... De 32 GB. Que después va a ser mapeado... A... A un host cuando... Lo tengamos atacheado. En este caso no tengo ninguno. Así que bueno. Esto fue todo. Chau.